¡Hola, hola! Espero que te encuentres muy bien. Les quiero dar una noticia. Las vacaciones llegaron a su fin, pero estamos por comenzar otra nueva aventura en donde jugaremos, nos divertiremos y aprenderemos muchas cosas increíbles. Ya estamos listos y te quiero decir bienvenido a este ciclo escolar. Y aunque todavía no podemos regresar a la escuela, seguiremos aprendiendo desde casa. A veces el trabajo a distancia parece ser complicado, pero juntos lograremos llegar a nuestras metas. Cada uno de ustedes posee habilidades sorprendentes y sé que lograrán todo lo que se proponen. En este nuevo comienzo, recuerden seguir siendo responsables y enviar todas sus tareas y actividades. Si tienes dudas o dificultades, no dudes en preguntarme, que yo estaré para apoyarte. Debemos seguir cuidándonos, usando correctamente la mascarilla y lavando nuestras manos continuamente. Confiemos que todo estará bien. A pesar de las adversidades, debemos seguir aprendiendo. Queridos padres de familia, recuerden seguir apoyando a sus hijos en todo momento, porque todos juntos lograremos alcanzar nuestras metas. ¡Feliz regreso a clases! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!